¿Qué ingredientes? Me he sacado de mierda mientras el gestión a los principales de hoy, pues me creo Me voy Me lo apunto Te voy a dar locas Ay, un poco ¿No te das? Me imagino, ¿no? Ya Bueno, ¿y qué partir de ahora? El día que viene Seguro Seguro ¿Sí? O sea, cuando voy a que ves a alguien que me ha hecho algo raro Y digo Goku no es O sea, que voy descargando Cuando me pongan algo ¿Qué? ¿Cómo estás? No 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 Muchas gracias Ay que mono ese regalo Yo creo que lo han metido Nuevo estos días anteriores Parecía Como cuando te metes a la piscina y te metes a la piscina Ay que bien, que rabia Nunca puedo meterme en tus lives O sea me meto y no estás en live Creo que no coincidimos Ay chicos es que he bajado ahora un montón de la liga Ahora estoy en la En realidad estoy A ver cuando cambio El AC1 Número 29 Bajado un montón Voy a hacer que hagamos batalla juntos Así que ni se va Ay no me digas eso Que me muero de la vergüenza Ay Goku Ay quien eres Mira mucha curiosidad ¿Alguna vez te he contestado en directo Tú hablando desde tu otra cuenta Y yo te he contestado Pues ya hemos tenido comunicación Y te he saludado Joder Joder Es que saluda mucha gente Te contentas Ya ves Es imposible acordarme No vale Joder A partir de ahora voy a ver a quien saludo Que heavy Solo se acuerda de Tio Goku Ay que curiosidad Cuando adivines No lo voy a adivinar nunca Pues si tío la verdad El otro día Creo que estuve buscando en tus seguidores A ver si te encontraba Y empecé a buscar un montón de gente Aunque Ahora Que me salude El cantante me ha dicho En vale Pero yo como te llamas Aunque la verdad No creo que Vaya de menos Ay que curiosidad Es que estoy por buscar En los seguidores De tu cuenta Y cotillear Si encuentro alguna pista Algún nombre Que me suene De algún directo O algo Goku ¿Sabes lo que hice el otro día? No sé Lo que hice el otro día Me vas a llamar Loca Enferma Si encuentras lo dices Vale Te vas a reír Cuando te diga Lo que hice el otro día Para averiguar Quien eras Cuenta Me metí En tus seguidores Y empecé a buscar Empecé a buscar Y vi un Un chico Que Que digo Puede ser este Y vi que estaba haciendo directo Y me metí en directo Y le dije Hola ¿Qué tal? Y empecé a hablarme Y me dijo Hola Yolanda Y digo Ya está He pillado a Goku Pero seguí hablando Y dije No es Goku No dice nada De lo que dice Goku Y yo pensando Que ya te había pillado Pero no Hay cosas de mujeres Son cosas que solo daría una mujer Ok Ok Ok